Como parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, el 16 de agosto de 2015 fueron inauguradas la Ruta Troncal Centro Telles y 19 Alimentadoras del Tuzobús, que transporta aproximadamente a 108.750 personas de lunes a viernes, 60.527 los sábados y 41.614 los domingos. Este sistema cuenta con una flota total de 43 unidades de 12 metros, modelo 2016, con capacidad de 80 pasajeros, que son los autobuses del servicio troncal. Otros 43 vehículos de 8 metros, modelo 2015, con capacidad para 50 pasajeros del servicio de alimentación, así como 48 autobuses con capacidad para 29 pasajeros. Con un costo de 1.200 millones de pesos, este sistema contribuye a la necesidad de movilidad en la capital de Hidalgo, con 23 rutas alimentadoras y un servicio de conexión, y cuenta con 33 estaciones. La forma de pago del Tuzobús es por medio de una tarjeta inteligente que utilizan el 75% de los usuarios y el pago en efectivo, 25%. El costo del viaje es de 8 pesos, con dos transbordos y hasta 50 minutos de traslado. Además, hay una tarifa preferente con 50% de descuento para personas de la tercera edad y discapacitados. La creación de un sistema de transporte metropolitano conocido internacionalmente como Bus Rapid Transit es similar al Metrobús de la Ciudad de México y fue implementado por primera vez en Brasil en 1974 y 20 años después en Quito a través de un sistema de autobuses eléctricos. Con información e imágenes de Javier Martín. Enviado. Notimex.